¿Cómo estamos? Pues vamos a hablar de... hemos estado hablando de lo de la guerra de Inglaterra. Toda esa historia, todas esas flotas navieras de Enrique VIII y que van a dar origen a toda esta leyenda de los piratas. En la actualidad se hizo una saga completa de los piratas del Caribe. Acuérdense que ya les dije que los piratas del Caribe era porque era la ruta donde transitaban todos los piratas que recogían, que les robaban a los navíos españoles. Y estos eran navíos ingleses. Y se llevaban todo el oro, toda la plata, todo lo que llevaban esos barcos, se los llevaban a Inglaterra. Pero que también los españoles pues estaban saqueando todo América. Todas las minas potosinas y toda esa plata, todo ese oro, iban en barcos. Y los piratas eran los encargados en robar esos navíos, esos barcos, y llevarlos a Inglaterra. Pero tenían que hacer una ruta donde pasaban por el Caribe. Entonces estos piratas desembarcaban ahí y guardaban cofres, los enterraban y hacían sus mapas y de ahí todo ese mito. Y esta saga que va a hacer los piratas del Caribe es una saga completa en el que van a ir agarrando las aventuras de toda esta saga que se está aplicando en el aspecto de que se pueda ir comentando qué era lo que pasaba en todas esas travesías en los océanos donde había todo ese saqueo. Ese saqueo que tenía que ver con el traficar, el estar robándose toda esa flota naviera, porque también se llevaban los barcos, se llevaban todo, o los quemaban. Hacían pues realmente toda una masacre, donde allí no nomás eran considerados como lo de robar nada más, sino que también mataban a personas, saqueaban, se llevaban, secuestraban a personas y hacían toda una aventura y de ahí es donde van a salir todos esos personajes en la literatura, en las películas. Esta película, esta saga que en realidad es toda una saga, se comenta pues que hay varios actores y personajes como Jack Sparrow, William Thorne, Elizabeth Sam, que son los que participan en la maldición de la perla negra. Todos estos personajes de los piratas del Caribe, pues van a estar interpretados primeramente pues por John Dee, que es el personaje que va a ser a Jack Sparrow, a Geofix Rooks, personaje como la barbosa, Caire Nectin, como personaje de Elizabeth Sahuam. Estos personajes van a tener que ir interpretando esas aventuras que pasan, por ejemplo, con la nave llamada La Perla Negra del Caribe. La Perla Negra del Caribe, que es uno de los principales personajes que es en realidad del barco. Aquí vamos a ir viendo cómo vamos a ver personajes, inclusive van a ver sirenas, van a ver muchos personajes míticos que se van a ir viendo ahí, ahí vamos a ver pulpos, ahí vamos a ver toda esa serie de personajes, pero aquí vamos a ver quién es el autor. El autor de Los Piratas del Caribe es Terry Robson, Walt Disney, que es el que va a hacer toda la serie, Jack Hopper, Taylor y Stuart Betti. Estos Piratas del Caribe o La Maldición de la Perla Negra, se va a ir haciendo paso a paso cómo el clérico va a estar también involucrado en esto, porque al final de la película Los Piratas del Caribe 4, ahí se ve el grave problema herido y parece estar diciéndole a Sirena que no lo sane, sino que lo perdone, luego de arrastrarla al agua donde nunca volverá a verla. Son escenas que se van a ir pasando, pero pues aquí vamos a ver, por ejemplo, dónde se va a filmar o dónde se rodó Piratas del Caribe 4. Va a estar situado en el Océano Pacífico, Pacífico Norte. Se trata de un archipiélago poliponeso del mismo nombre. Tiene ocho islas. Estas ocho islas principales, una de ellas es más conocida y la que le va a dar el nombre de Hawái, y las otras son dos y son en donde se va a realizar todo el rodaje de El Pirata del Caribe 4, que es Oahu y Kawái, que son las islas que están alrededor. ¿Cuánto va a dilatar Los Piratas del Caribe? Pues más o menos dilata cada película entre dos horas veintitrés minutos. Y la música que se va a poner que está en Los Piratas del Caribe, pese a ser una composición para una saga de películas que comenzó en el 2003, la épica banda sonora de Piratas del Caribe es ya todo un clásico en el mundo de la música. Tanto para el cine, el trabajo que Hans Zimmer realiza a lo largo de toda la saga es sencillamente espectacular. Pues, ¿qué sigue después del Cofre de la Muerte? Porque todas las series van llevando diferentes nombres, por lo tanto, La Maldición de la Perla Negra en el Cofre del Hombre Muerto, que pasó desde el 2003 hasta el 2006, en El Fin del Mundo en el 2007, que se convirtieron en una de las favoritas y muchísimos sinófilos, amantes de la fantasía, de la acción y de la aventura, pues lo van a capturar, van a hacer de ellos. Y aquí vamos a ir viendo cómo todo este, pues todas esas tramas, todas esas aventuras, por ejemplo, donde se refugian los piratas, pues aquí nos comentan que es en la isla Tortuga. Está situada al norte de las islas llamadas La Española, en la zona actual Haití. Es una pequeña isla situada a unos 180 kilómetros cuadrados, con 37 de largo y 7 de ancho, donde se refugiaron, según cuentan las leyendas francesas, inglesas y holandesas, los piratas. Además, se instalaron todo tipo de aventuras, en las cuales estuvieron incluidos también todo ese problema que tuvo el llevar esclavos, porque ahí también se va a manejar esa situación, que cuando nosotros toquemos ese punto, vamos a estudiar qué pasa con ese contrabando, no nomás de dinero, sino también de seres humanos, y ahí nos vamos a ir dando cuenta. Cuando se filmó esta película, Los Piratas del Caribe, también estuvo filmada en la República Dominicana. Eso se hizo en la isla Saona. Es la isla donde se filmó Los Piratas del Caribe inicialmente. Todas estas películas en ese orden, de las películas del Caribe, pues nos dicen que la primera va a ser El Pirata del Caribe, luego el curso de Black Spare, El Pirata, Los Piratas del Caribe, y Al Fin del Mundo, Los Piratas del Caribe, y La Venganza de Salazar, que es la última. La nueva película de Los Piratas del Caribe, que sería La Venganza de Salazar, en inglés, es una de las películas estadounidenses, de acción del 2017, y es la quinta entrega, de la existosa serie cinematográfica, Los Piratas del Caribe. Pues, miren, para que a grandes rasgos, les quise mencionar, qué es esta saga, véanla, está muy bien.